El Verbo Para mostrarse al mundo con amor En el principio era el Verbo El Verbo se hizo carne Para mostrarse al mundo con amor En el principio era el Verbo El Verbo se hizo carne Para mostrarse al mundo con amor Con semejanza de hombre En el Perú ha nacido Gracias te damos Señor por tu amor Con semejanza de hombre En el Perú ha nacido Gracias te damos Señor por tu amor Y gracias te damos Señor Dios nuestro Y que el Verbo Era con Dios Y el Verbo era Dios Y vino al mundo y se hizo carne Para habitar como un hijo unigénito de nuestro Dios Y eres el Rey de los Reyes Bendito Padre Israel Tu nombre es el Señor Ezequiel Conás Y eres el Rey de los Reyes Bendito Padre Israel Tu nombre es el Señor Ezequiel Conás Eres el Señor Ezequiel Conás Eres el joven más sabio De inteligencia divina Tú juzgarás a los pueblos con tu amor Eres el joven más sabio De inteligencia divina Tú juzgarás a los pueblos con dignidad Aleluya, aleluya Señor Tú has enviado a tu Consolador El varón de Dios El varón de Dios En el hemisferio occidental Porque él es sabio E inteligencia divina Porque él juzgará a los pobres con mucha dignidad Hoy ha llegado el tiempo Que te conozcan los pueblos Para que canten tu gloria hoy a él Hoy ha llegado el tiempo Que te conozcan los pueblos Que canten y vean tu gloria hoy a él Los reyes a ti vendrán Todos te adorarán Los pueblos te servirán Aleluya Los reyes a ti vendrán Los trados te adorarán Sus pueblos te servirán Aleluya Y alabando a nuestro Dios Con mis hermanos del conjunto musical La roca eterna de Israel Entonando el himno El verbo de vida Seguimos saludando a mis hermanos En el estado de Guarulos, Brasil Sao Paulo Sao Paulo a todos mis hermanos De pueblo de Israel Y mis hermanos de Argentina también Saludos hermanos